CanalPuebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras. Mi Leo, agarrándote de las cosas buenas de la vida. ¿Sabes qué? Te doy una sorpresa. Vas a firmar un nuevo contrato, tienes que ver papeles, alianzas, equipos. Pronto llegará una herencia para ti o un mejor sueldo. Así es que aprovecha. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.